No, 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 no. Yo estoy así, así, viendo, luego de ver esa, esa cátedra que dio Mozart. Nadie puede decirme a mí. No existe que nadie, no me vengan con costorra. Nadie puede decir que esa canción está floja. A usted no le puede gustar la canción. Puede ser que a usted no le guste la canción por el flow de Mozart, porque muchas personas no he visto criticando la fluidez de Mozart. Ese es el estilo de Mozart. Esa es la forma que Mozart rapea. Tal vez a usted no le gusta, bien, pero nadie me va a decir a mí que esa canción no le dio en la madre al api. Yo voy, miren como yo estoy viendo la guerra ahora. Primer round, Mozart la para. Ganó el primer round. Golpe de estado y tú no estás, yo me quedo con golpe de estado. Ahora, falta el segundo round, donde ya Mozart lanzó la de él, que fue la que acabamos de escuchar. Gate over. Gate over. Y falta la respuesta del lápiz, que se llama, que ya tiene nombre, se llama 24 horas. Cuando la del lápiz salga, yo escucho la 2%, estaré hoy, gracias a, a uno lo invitan para medios internacionales, gracias a Dios. Estaré en el canal de YouTube de mi amigo de Nueva York, Tailón, del mundo Tailón. Estaré ahí con él, haciendo la video reacción de la canción del lápiz. Gracias a Tailón, que me invitó. Así que denle para el mundo Tailón, que me invitó para su canal de YouTube hoy en la noche, para reaccionar a la canción de López. No se sabe, es posible que estaremos conectados desde las 8 o las 9, para que la gente comience. Cuando el lápiz tire, ya nosotros vamos a estar ahí en Twitch o en YouTube. Mundo Tailón. Sí, la canción se llama, la canción se llama, Mundo Tailón. Aquí está, perdón, el canal de YouTube de mi amigo de Nueva York, Mundo Tailón. Vamos a hablarle una vez de la guerra. Anoche, Mosa La Parra ya había anunciado que en 24 horas le iba a responder al lápiz. Todo el mundo buscó la canción. La canción está muy bien. Me gustó los punchlines, que tiró mucho punchlines, mucho punchlines. Miren lo que pasa con los punchlines, cómo yo lo evalúo. A mí me gusta que un punchline esté duro cuando la rima es un poquito rara. Y yo sé que rima consonante. Una palabra consonante, lo que sepan de lengua española y literatura, saben que una consonante es cuando usted rima con las últimas sílabas. Ustedes hablan con una sílaba, no con la letra, sino con la última sílaba. Cuando usted rima con la última sílaba, el punchline se escucha mejor. Se escucha mejor el punchline. Y Mozart hizo mucho punchline en esta canción, porque yo catalogo un punchline por el argumento y por las rimas que tenga que ser consonante. A mí me gusta más que sea consonante. Hay gente que no la usa consonante, la usa resonante, pero aún así le queda bien. Me gusta más que sea consonante. Parte que me gustan de la de punchline que me gustaron, me gustó la de la cuarentena. Dije que tú tienes un tiempo de cuarentena fuera del país. Ese me gustó. Me gustó, no, la de cerdo no. Me gustó la de lo que jugamos en los tiempos de Super Nintendo. Killer Insti. Killer Insti. Había un juego donde tú hacías un ataque. Decías, come on, breaker. Ese chique que jugó Super Nintendo sabe. Me gustó la forma de lo de la tabla. La tabla periódica me gustó. Me gustó cuando le dijo que donde él cobra, el otro no, o sea, que lápiz no cobra. Me gustó. O sea, hubieron varias partes, pero la que más me gustó fue cuando él, lo que cerró, con lo que cerró. Que fue la tabla periódica. Cuando él le usó el plomo, el plomo, que se yo qué, y todas las cosas que él le, los elementos de la tabla periódica, que él lo usó porque lápiz le había mencionado eso. Y él lo usó viceversa contra lápiz. Y le quedó bien. Una aclaración para los que privan en inteligente. Atención a los lápizistas que privan inteligente. Cuando lápiz mencionaba que él es el hidrógeno y Mozart es el helio, era porque el hidrógeno, la tabla periódica, está en la posición número uno. Y él le dice, busca la tabla porque el hidrógeno está en la posición número uno. A eso es que lápiz se refería a Mozart cuando le dijo, yo soy el hidrógeno, palomo, tú eres el helio. Eres porque el Mozart no está en la posición número uno como el hidrógeno. Entonces, Mozart le responde que aunque tú estés en la posición número uno, siendo el hidrógeno, eres sustituible por el helio. En el verso él le dice eso. La gente dice, no, porque Mozart no sabe qué bruto, metió un huevo ahí. No, 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 él no puso un huevo. Él lo que le está diciendo, que el helio lo sustituye. Él lo puede sustituir, aunque sea en vejiga solamente. No importa. Ah, no, porque también en vejiga. No importa. Él está haciendo la referencia a la palabra sustituir. Porque el helio sustituye el hidrógeno en los globos de vejiga. Claro que si lápiz le responde y le dice, tú solamente me sustituyes para soplar vejiga, gana lápiz. Ahí sí. Pero Mozart respondió bien cuando le dice que el helio sustituye el hidrógeno. O sea, que lo hizo bien. O sea, que aunque tú seas el número uno o estés en la tabla periódica como el primero, llegó el helio y te puede sustituir. Aunque solamente sea para vejiga. ¿Se entendió? Para los que creen que son más inteligentes que todo el mundo. ¿Y tú crees que Mozart sustituye al papá de Ra? Eso es lo que él quiso decirle porque en cierto modo le dijo, ya el papá de Ra, yo le quité el trono. Así que las personas, escuchen la canción de Mozart, tranquilos. En la noche, usted va a escuchar la respuesta de lápiz. ¿Qué pasa con esta guerra? Esta guerra ha estado tan interesante que hay gente que ha faltado hasta respecto al presidente. El presidente dijo algo. Sigue, como hice un comentario, la gente abajo comenzó a comentarle, presidente, opine sobre el lápiz y Mozart. Y el presidente dando un pésame de alguien que falleció ayer por el COVID. O sea, que la gente con su creatividad han hecho su... No, no, la gente se pasa. Pero miren, ahora, muy, no, 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 mucho. Y más voy a decir que esto va a ser el título de video. La guerra ha hecho que la gente se olvide del COVID. La gente no... Oye, yo, por cierto, finalizando el programa, digo, en el segundo segmento, yo me fui a la calle y fui a entrevistar a las personas sobre lápiz y Mozart. Y en la calle solamente se habla una sola cosa. Y en la calle se escucha una sola cosa. Mozart y lápiz. Dame eso que se escucha. Miren. Eso, la gente además habla eso. Mozart y lápiz. En unos minutos estará en la plataforma de Telenor, después que salga en el programa. Pero ahorita en nuestro segundo bloque, vamos a poner cuando yo fui a la calle, preguntando quién por ahora va ganando la guerra. Y se lo digo, lo del Mozart y lápiz ha opacado todo. Lo del presidente, los decretos... El presidente puede poner ahora mismo a Miriam Germán como procuradora y nadie está en eso. ¿Para que esté claro? Oye, 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 Luis. Si Luis de Viladez va a poner a Miriam Germán o a Jenny Berenice como procuradora general, que todo el mundo lo está esperando. Lo tienen que dejar para después. Déjalo para después, hasta que la apitire. Porque la gente está solamente en eso. A la gente no le importa nada. Óyeme. En los boletines de COVID, puede salir 3.000 personas infectadas. Y la gente igualita. ¡Lápiz! Miren. Yo me he gozado mis redes sociales tirándole los lapicitas. Porque los que cogen más cuerdas son los lapicitas. Son los lapicitas. Y esto tiene una coyuntura también. Que gente que no le gustaba el rap, lo que escucha. No, pero te digo. Y mira qué bien, porque Lápiz y Mosa... Lo mismo no escuchaba esa bala. Lápiz y Mosa, Lápiz y Mosa han hecho la canción limpia. No han hecho malas palabras. Malas palabras. Mejor están debatiendo cuál es más inteligente de los dos. Oye, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es más inteligente de los dos? Entonces, ahora mismo, presidente Luis Abinader, el decreto no lo ponga hoy. Si usted viene con lo de Miriam Germán y con lo de Jenny Berenice, hoy no es buen momento. Puede ser mañana, el domingo, el lunes... El lunes, para que sea título de los periódicos. Tú ves que la gente va a poner... Óyeme. Si pone que el dos que te queda se va a extender del domingo para adelante... No, la gente va a decir... La gente se va a preguntar. ¿Qué pasó con el toque de queda? ¿Se extendió o no? Porque la gente va a estar esperando hoy la tirada de Lápiz. Todo el mundo va a esperar hoy la tirada de Lápiz. Todo el mundo va a esperar eso. Así que yo le aconsejo al presidente que hoy, hoy, por favor, no mencione nada ni del COVID, ni de... No, nada. Yo sabía que los senadores... Porque el país entero está en Lápiz, Mosa. ¿Tú sabías que los senadores aprobaron que no se pague re-incrisión? Ni a nadie le importa eso. Y yo que tengo una hija en colegio no sabía esa noticia. Es que a nadie le ha importado eso porque hoy la gente va a mantener una sola cosa. Lápiz, Mosa. Yo creo que mami ahorita me jala a mí y me dice, Génesis, ¿quién es Mosa y quién es Lápiz? Mi mami no sabe del género. Mamá, yo voy donde mamá hoy y me va a decir, ¿quién ganó? Mi abuela, ya tú sabes. O sea, hoy, 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 no es un buen momento ni para decretos, ni para medidas. Mañana sí. Digo, mañana no tanto. Porque si hoy en la noche el Lápiz sale, mañana que voy a traer una barbería, toda la gente va a hablar la misma vaina. La comparación. La comparación. Es lunes que viene africano, es un chingo. Es domingo, es domingo. No, espérate. Es domingo, porque ya como es domingo, el último día, ¿qué le queda? Espérate, espérate. Y si Mosa vuelve y tira. No, no, porque ya Mosa yo creo que dio a entender con decir la canción Gate Over, que ya es la última de él. No creo que va a tirar. No, 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 porque ya la gente lo que va a hacer es la comparación. Pero no creo que Mosa le vaya a responder ya. Ya creo que Mosa llegó hasta ahí. Ya él dio lo que iba a dar. Él dijo como que ya, ¿sabes? Mosa ya se siente ganado y la gente lo está dando como ganador. Entonces, él lo que va a hacer es tirar esa canción. Si Lápiz tira más duro, bien, le ganó el segundo round. ¿Estoy entiendo? Sí, quedó en empate. Pero, a mi entender, yo le recomiendo al presidente. A todo lo que vayan a hacer, el domingo. El domingo. Miren, el domingo usted va. El lunes, el lunes. Pues mañana. Mañana yo que estoy bien, yo para ver, vería a gozar. Mañana yo para ver, vería a gozar. Porque mañana los que hablan, van a hablar el día entero. Es de ese tema. Es de ese tema. Tengo, miren, miren, yo tengo las redes sociales mías. Personales. Es con que comenten. No descansan, los lápicitas no descansan. Tú, oye, miren. Para mí que el lápiz le puso. Oye, oye lo que la gente dice. Un saludo para Rudy La Manta. Dice, tú no eres capaz de saber lo que el lápiz dice. Tú eres un payaso, igual que tu ídolo. Oye, porque no hay forma de usted criticar un lápizista. No hay forma. Déjame leer otro comentario. Ahora, para ti, Génesis. Para ti, Génesis. ¿Cuáles son los subtítulos que se le van a quedar a estos dos raperos? Bueno. ¿Tú crees que la gente va a recordar? Bueno, la gente va a acordarse de que lápiz no es... Le puso como sobrenombre payaso a vos. No, 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 no. Yo creo que lápiz no es... No va a ser como... Eres papá de Ra. Pero se va a quedar como que no es inmortal. ¿Me di a explicar? ¿Me di a entender? Sí. ¿Qué le tocaba? ¿Cuáles son los sobrenombres dentro de la tiradera? David, sabemos que eres de lápizista, ¿viste? Pero yo quiero que tú me respondas. ¿Cuáles son los dos sobrenombres? Ah, no, eso es apodo que tú dices. Sí, los apodos. No, pues ya la gente le dice canki a Mozart. Y a lápiz le dicen puerco prieto. Pero, vuelvo y le digo. La gente hoy, 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 la gente solamente está en dos cosas. Que es la tiradera de lápiz y Mozart. Y todo el mundo hoy en la noche está esperando la respuesta del lápiz. Que va a salir hoy en la noche. Que el mismo Jorge está esperando. Todo el mundo está esperando eso. Es más, yo sé, el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader van a estar sentados en su casa esperando. Vamos a ver a quién yo voy. Y bueno, ¿eh? Vamos a ver a quién el lápiz tire, pa' qué. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver cómo viene esa guerra. Puede ser posible, porque uno no sabe. Puede ser posible que el lápiz saque de dónde. Que el lápiz, no subestimen el lápiz, señores. El lápiz tiene un repertorio. O sea, un repertorio que el lápiz ahorita puede venir. No era nada. Lo que yo sí recomiendo es que llame a Nico. ¿Cómo así? Nico. El hombre del lápiz es Nico. ¿Para que le escriba dos o tres versos? No, 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 no. No le escriba. Sino para que le haga la pista. Porque cuando el lápiz y Nico se juntan, eso es una bomba. Tú sabes, porque Nico es una gente que le dice la verdad al lápiz. Y le corrige cualquier cosa. Y el lápiz lo respeta. Nico es el hombre del lápiz. Para mí. El hombre del lápiz. Vamos a una pausa. Cuando retornemos otra guerra que se aproxima. Y después de la vez de esa otra guerra. Por cierto, quiero saludar a mi amigo Willy, que está viendo el programa. Mi barbero. A Willy. Y saludar también a Víctor. Eso es que mañana no paga. No, no. Mañana no pago. No pago en el saludo de hoy por aquí. Que se van a ver 5.000 gente. Hay un problema, Javier Luis. Hay un problema, Javier Luis. Tú ves que andas montado difícil y que no pague. Eso es difícil. Sí, pero no a todo el mundo se le manda. Eso es difícil. Eso es difícil. No, a todo el mundo se le manda un saludo. Un programa que se van a ver 5.000 gente en la red. Nada más que Willy no acostumbra siempre a ver televisión y me está viendo hoy. Y saludo también a Víctor. A Vítico, amigo mío. Que también está esperando la encuesta más emperada. ¿Cómo que se llame? En la calle. El barbero como tuyo. Willy de Willy. Allá de Brooklyn Barbecue Show, los muchachos allá. Atención. Voy para allá. Te van a escuchar más de 5.000 personas ahorita en las redes sociales. Primero vamos a verlo en vivo. Y si usted no lo ve en la noche. Y recordé en la noche que hoy voy a estar en la página del Mundo Tailón. Haciendo esa reacción. Mi amigo Tailón. Si usted ve una marihuanita que dice que se está fumando y que eso es así. Es así. Pero es mío personal. Vamos a una pausa. Y nos tornamos más. Con los...